Ah, ya, mañana voy a conocer mejor, voy a conocer la carta. Ya la estoy escribiendo. Ya mañana se las voy a conocer. La voy a enviar hoy. Y después de que yo la envíe, que ya sepa que la tiene el presidente, ya la voy a conocer. ¿Y la nota de plomáticos también se envió? Eso, este, le corresponde a Alicia. ¿Pero también se manda hoy? Vamos a ver cómo están de trabajo. Pero qué bien que ya están, este, respondiendo, porque ya era mucho descaro, ¿no? Bueno, pues, este, vamos a ver qué dice el presidente de Estados Unidos. ¿Quién es? Sí, hay que verlo, eso le va a corresponder a la Procuraduría Fiscal. Para ver si, son dos cosas. Bueno, primero, esta intervención del gobierno de Estados Unidos en un asunto que no le corresponde. porque darle dinero a esta organización es, este, injerencia. Es una intromisión. Es violatorio de nuestra Constitución. Porque estamos hablando de la señora Casar y de Claudio Quijón Sález. O sea, no estamos hablando de una asociación de personas que ayudan. Luego, hay que ver los que recibieron dinero si pagaron sus impuestos. Porque la señora, este, Casar recibió como, ha recibido como, ¿cuánto? Como 20 millones, 30 millones. 26 millones. Hay que ver si pagó impuestos. Se acuerdan que decía la señora que no tenía dinero porque este, tiene un juicio con Pemex. Gracias.